Se acabó cuenta cuando me salió esto Hola 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 que tal Ani, o como te puedo decir Ani, si, esta bien Hola Ani, y Calypso Calypso Bueno, mientras viene Lo que pasa es que No se si esto Viene de acuerdo O no se si ya lo has hecho antes Pero pasa que se podría decir que Soy como creador de contenido No pasa nada si grabo, si no no hay problema Yo entiendo que no quiere Como, como, no entiendo Buenas noches Hola que tal, le estaba explicando justo A Ani Que si no hay ningún problema En que yo sea creador de contenido voy a grabar de repente esto No hay problema No, no, vale, excelente Ok, pasa que ha salido una nueva Un nuevo modo de juego De Fortnite Y no tengo quien jugarlo Entonces Bueno Pues aquí estamos Go, así viene A ver, pásenme sus ¿Dónde era para agregar? Después es el Olympic Un momento Compañado reciente A ver, pásenme su Nick Pásenme su Nick Ah, claro A ver El mío es A ver Ok Sí A ver, un momento Gente Que Ayuda, ¿qué hago? Tapa, lo dice No, no se ve nada No se ve nada Pero ¿Dónde es? No me acuerdo Ah, es acá, ¿no? A ver No se ve, ¿no? Buscando usuarios Ah, esta tiene que ser No tiene ni rango No tiene ni nivel Creo, ¿eh? Creo que no tiene ni nivel Ahí le agregué Ahí, ahí Vale, vale, vale Vale, se viene Igualmente se va a ver No es que lo pienso Cuando los agregamos a la llamada Vale, ahí les agregue Sí Ok ¿Qué rango son? ¿Suelen jugar Fortnite o Voy a tener que carrear y o Ahí me agrego ¿Qué carrear? Sí No me digas Sí, es que En mi caso Yo Yo sí soy muy nueva En esto de los juegos Ah, juegos en general Sí Yo Soy muy nueva Aprendo a jugar Eh Valor a un level Fortnite Y así La Minecraft Ok ¿Qué te suenas? ¡Ay, pero! Gracias Pero sí Estoy aprendiendo a jugar Así que Pues sí Perdón Tranquila Aquí te protegemos Vale ¿Y tú, este, Annie? ¿Qué rango eres? ¿O cómo vas en el tema de Fortnite? Bueno, sí Más o menos Sí, sí Más o menos Vale Vale A ver Te invité, creo Sí, sí Voy Y falta Calypso O sea, pero ¿En qué juego Ah, eh ¿En qué juego son O sea, se consideran Mejor, por decirlo El mejor juego que tienen Que tienen ahí En el que sé que eran pros Yo juego En modo historia Así solita También, así que Ah, vale ¿Como cuál? ¿De Last of Us? Ah, sí También me gusta ese Y ando jugando Al East Madness Returns En este momento Y a Outlast Al Outlast Ajá ¿Te gusta? Y ella es muy buena Sí, sí, sí Estoy jugando el DLC Y ahora lo estoy acabando con el DLC Y me gusta mucho ¿Cuál era el DLC? ¿El sister? ¿Cómo era? Eh, en el Outlast Uno, ahí Te llegó como Como una carta De una persona misteriosa Ah, vale Que te informe Que están haciendo cosas Sí, es verdad, es verdad Ajá Ah, ya El del DLC Pues tú eres esa persona Vale Que te atrapa Creo que te estoy invitando Ani ¿Puede ser? Eh Estoy entrando Ah, ya Está que cargando Ok, ok, ok Vale, no hay problema Es que están entrando los juegos Ok, sonido al grupo Listo Creo que la líder es Calibro Así que tú manda lo que quieras Ah, no, para Manda el nuevo modo El cero construcción Pero el de reload El recarga Es el que querías Sí, sí, sí Es que es el antiguo Espera, te voy a mutir Porque te escucho doble Eh, silencio ¡Eres líder! ¡Eres líder! Encima, la que Debería saber más o menos Pero no hay problema, eh Yo vine aquí para chilear Y Nuestra líder Escuchen Ando sapo Si es que hay Pregunta algo Que de repente no quiero contestar No hay problema ya Pero más o menos ¿Hace cuánto Hace cuánto Están en el pal? Hay como dos meses Oh, estoy igual Ah, recién ¿Te saliste? Sí, fue sin querer A mí te me ha donado Por favor Y Y Y Solo Me dio curiosidad Y lo intenté Eh, mi cuenta La he creado hace Como en enero Pero no me aceptaron El lavado Ah, tienen que aceptarte Eso Ah, tienes que mandar Como una solicitud De los juegos Si quieres Dar como servicio Y No me aceptaron Entonces Dije no Pero me acordé Hace dos meses Otra vez Entonces ahí Sí me aceptaron Y pues allá Ando aquí Ah, ¿y cómo fue La primera llamada? Porque tipo La El primero que te Como que te llamó Para jugar ¿Se te hizo incómodo O algo? O como Casi Casi hizo que me desanimara Yo pensé que iba a ser Para ti Pero fue la única persona Que fue así conmigo Y justo me toca Como primera Ah ¿Pero cómo así? O sea Un poco Mal o como Era un poco Tóxico En el juego Ah, la verga O sea Perdías y De repente Algún insulto te caía Más o menos Trataba de no ser así Pero él me decía Trató de O sea Me decía Son consejos Para que Ajá Pero con grita Son consejos No estoy siendo grosero contigo Creo que él mismo sabía Que estaba siendo grosero Y por eso decía Oye Espérame Calypso Tienes que mandarla tú Creo Tú eres la líder Sí Pero hay una cosa Que yo no entiendo Es que dice aquí Hay una que es Cero construcción Sí Y otro que se llama Recarga cero construcción Ajá El de recarga Es el recarga cero construcción Ah Yo, yo, yo Es creo con el mapa Mapa antiguo Sí, sí, sí Oh Vale Y hay armas Que también son Algo antiguas Oh Entonces Y aquí en esta cosa Ah, bueno Ya le voy a dar A ver, dale O si deseas Ah, ahí está Ahí está Dale, mi bien Ahí va ready Hay que darle ready todo A ver Mano ve el lado bueno Harás que dos chicas De pal se vuelvan amigas Ah, bueno Yo en mi caso No te olvides De tu saludo de YouTube Para parecer profesional PFFT Conseguí trabajos Pero pues Como que está complicado Y una prima Vio por TikTok Y me lo Me lo pasó Yo investigué un poco más Y pues dije Voy a intentarlo Igual no pierdo nada Técnicamente No es como que Me estén pidiendo Como esas Que te dicen Danos cien pesos Y te hacemos Una credencial Y vas a ganar Como cuatro mil pesos Al mes Y chin 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 No Entonces pues dije No pierdo nada Igual Pasé esa prueba Y todo eso Y Ay Si se demoró Un Si se demoró Demasiado en aceptar Esto de Lo que es solicitudes Ahí decía Como dos A tres días Y a mi se me llevó Casi como Una semana Dos semanas Sin que me acepten Todo eso Y de ahí Pues Si he tenido Uno que otro Pedido raro O sea Pero como A que consideras Tú raro O sea Como Digamos Que te activen O sea No necesariamente Te tienen que mostrar Cosas Fotopata ¿Cómo fotopata? ¿Te han pedido Fotopata? A mi Si Me han pedido Fotopata No 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 Pero O sea Pero Medio desubicado O O sea Me refiero a que Al menos Hizo el habla Antes Te llamó No 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 Y fue muy Y fue muy grosero De paso Para colmo Te hacen pasar Un mal momento Y Si no quieres A veces son groseros Ok Vamos Vamos a Vamos a Que En el circuito Calma Para hablar De chill Pero o sea En esos casos Tú lo reportas Con la página ¿No? Porque Por mala Conducta O eso no Se puede reportar Pero tienes que tener Tienes que tener Evidencias De que Pero De la página En chat De la página En ese caso Él Me dijo Que le pasara Primero el discord Bueno Yo creo que Ya saben Pues como Hacer Esas cosas Ajá Y si Mandas Evidencia De discord En la página No te va a hacer Caso Bueno Por eso No pasa Además Como que Ya está Todo Cancelado Desde antes Así que Nada más O sea Ustedes Digamos Digamos Que No 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 Pasa Que Me pasó Una vez Que El tipo Quería Cosas Que Yo No Quería Hacer Primero Primero Claro Hizo una orden Normal Porque yo Especifico Que Si es chat Hacer un chat Normal Y todo eso Y Y Ya Él sabía eso Entonces Me empezó Como que Poco a poco A pedir cosas Ya saben Han tenido Ah Bien Todo Ajá Patas Sí No No Ni siquiera Patas Ah Este se fue A la mierda Ya O sea El de patas Era un tipo Tranquilo Ajá El de patas Era Tranquilo En comparación A este Puesen los días Y Y este Cariño Te quiero abrazar Tu vocecita Lo decía Pero por qué Te disculpas Es que No quiero desconcentrar Muchas gracias Perdón Por tener Una voz Tan linda ¿Verdad? Sí Sí No se escucha Como muy 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 Bien Les Les Termino de Contar Sí Sí Ajá Eh Entonces Yo no le mandé Todo Todo Ese contenido Que él quería Y empezó A ser grosero Conmigo Me empezó A decir Cosas Muy Horribles Que me Hicieron Sentir Bastante Mal La Verdad No Y Y Y bueno Entonces Tú Dices Pues ya Ya he hecho La orden De todas Formas ¿No? Pero Él Puso Me puso Unas reseñas Terribles Y unos comentarios Horribles Horribles Inventando cosas Incluso Y Y Eso Le baja La calificación A mi cuenta Cosas que No me Me perjudica Bastante Ah Qué feo Eso No 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 Sabía Oye Pues Encima Entonces Lo único Que puedes hacer Para eliminar Ese comentario Es darle Su reembolso Ah Qué Qué Hueva Aparte De hacerme Pasar Un mal Momento Pues No Perdió Nada Claro O sea Te hice para Tiempo Te hice Pasar Un mal Momento Y encima Dele chill Sí Ajá Ok Ah Qué feo Ajá Y entonces Yo fui A las salas Leí para el Viste que hay Como salas De voz Sí Ajá Y ahí me ayudaron Y otras chicas También estaban Y me dijeron De que les había pasado Lo mismo Varias veces Es algo Puestamente Común La verdad En serio No puede ser Estamos mal Estamos mal Como sociedad Sí Es algo Con lo que Todas Se van a topar Me dijeron En algún momento Te ibas a topar Con esto Yo te dije Ya pues Sí No Y Calypso Tú No Calypso De hecho Me sabría Este No sé por qué Y sorry Pero me sabría Peor Que le pase Eso a Calypso Calypso Si te pasa algo Tú avísame Yo avísame Contáctame Avísame Yo voy a ayudarte En lo que pueda Y no No lo digo En serio Claro porque Ustedes Ustedes recién se conocen Pero yo también Este Porque yo Viste Este es el modo De squad Entonces yo Este Como que Llamé a dos personas A ustedes dos Acá hay una 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 escudora Uy una Una vaca Una vaca Acá Acá Una vaca ¿En qué se parece Una vaca? Voy a abrirla Un momento A ver Hace rato No había una Ya no hay En el actual Ya no hay Creo No Ya no hay Pero He visto Que peluchitos De eso Incluso Bastante populares Esa cosa Sí He visto También de Piñatas O sea piñatas Literalmente Es una piñata En el juego Pero literalmente Piñatas En el juego Es mi primito Sí 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 Qué raro Que no haya Nadie O estamos Solos O nos tenemos Que matar Entre nosotros No No A ver No 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 hay Daño No Además ¿Por qué Muevaste Conmigo? Es que Hay que Protegar A Calypso A ver Iber Dispara Dispara A mí A mí Lo siento Ah ya tengo todo Tengo literalmente todas las balas Vamos a pelear Listo A ver vamos a hacer algo Vamos a hacer escudo humano Para Calypso Y ella va a ser la que va a ganar Esta partida ¿Dónde estamos? Que ella es la líder Ella es la líder Vamos Corre Que te agarra el área Sí Estaba probando Dejaste un Subfusil legendario Listo Me lo llevo Ve lo llevo ¿Y tú que le hizo algo Incómodo Que te haya pasado Cuando de repente No tanto Este como A Ani Que ya vimos Que le pasó un poco mal Bueno No tan incómodo Sería Que Una vez Tuve Un cliente Y que O sea ¿Cómo decirlo? Es que todo iba bien Estábamos hablando muy bien Pero El problema empezó Cuando de la nada Me activó la cámara Y Pues Normal Me dice Hola ¿Qué tal? Y yo Hola Y así Como Dije Bueno Este No sé Eran uno de mis Primeros pedidos Así que No sé Tal vez Voy a Vamos a ver Que pasa Dime si era Un tipo Que era calvito No, no Este era Un No es el mismo No es el mismo Porque si me advirtieron Ten cuidado Con el Con el calvo O sea que hay un pelado Haciendo de las vidas En el pal WTF Si, si, si Me dijeron De Te paso el nombre Si quieres Después Para que no le aceptes Porque Con otras Intimisiones Viene Uy, uy, uy Gente, gente, gente Son bots Parece Como Alice Ahí estoy No me dieron nada A ver Quiero ver su main Yo estoy No soy labo Yo soy labo Yo creo Para que voy Voy Oh, aquí hay alguien Una Vale, vale, vale Me parece que es Rick Graves El, 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 corre Corre, corre Eh, a ver En este modo de juego Para que dejan de reaparecer Tenemos que matar a todo el squad Así que con que Digamos, muero yo Con que ninguno de ustedes se muera Ya, ya está Ya, vale Va, va, va Va, va, va Que cositas Que cositas O ligero dejen Hay otra vaquita ahí Entonces El pelado El peligro de E.P.A.L Uy, cuidado ¿Dónde están pegando? Ah, por atrás No, si son Ah, bueno Atrás del árbol A ver, tú, tú, tú Calypso Tu kill, tu kill ¿Se fue? Ah, se fue, se fue Mi kill Se fue Se fue Se fue No pude terminar Mi kill Se acabó mi fantasía Vale Vale, buena, buena, buena Buena a ti, buena a ti Ojo, que vamos Solo 17 Solo 17 Pronto Nos tendremos que matar No, no, no Pero somos Creo que ganamos como team Así que no hay problema Hay gente Hay gente en esta edificio En que estamos Sí, sí Veo patitas Cuidado que me quisieron sentar Qué huevada Ya lo viste Esperamos Esos no son Viste Corre Corre No Corre No 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 Escudo humano Ah, no Bueno Moriré normal Todo puede proteger a mi líder No No Creo que reaparecemos Creo que reaparecemos mejor No Morimos todos Morimos todos Morieron los dos No, yo también morío Ah, no sé si nada Todo listo Ok Un par más Un par más Que Lo que pasa es que se me hace interesante Porque Yo no sabía de eso tampoco Y de hecho yo Me acuerdo que Les ha pasado alguna vez Que alguien paga Y luego ya nunca más les habla O sea, como que paga y se va O sea, solo paga y no hace No se cumple el pedido Solo pago y ya Una vez Sí Bueno Eso hice yo De repente hasta fui yo Porque una vez lo hice Y iba a jugar a alguien con alguien Forne Que era Minecraft Y se me rompió la computadora Y estuve como dos meses Tratando de arreglarle Un problema Así que Este tipo de cosas Por ejemplo Sí O sea Pero cuánto fue Era por llamada No era para jugar ¿Era por qué? Para llamada Ah, ok Ah, hay uno que es solo llamada Sí En chat Sí Hay también Solo para chat Y pues Para llamar Para ver feliz Ajá Y para dormir Esa todavía no la entiendo Pero Pero ¿Pero lo tienes? No, ya no le tengo No, ya no le tengo Ah Ah Ah, como hace merda No Sí Bueno, no, así como Hola, ¿qué tal? Bienvenidos No, así no No, así no No, así no Sí, como que les gusta Como que Con tu voz Les vayas haciendo Que se vayan durmiendo Hay de hecho gente Que te dice Que le estés Como intro Como que les vayas controlando Contarles cuentos Nada más Ah, ok Ah, mira Parle a alguien Para que te Lea cuentos Interesante Interesante Por dos Eh, le parece interesante A Estella Que ya está Ya en la página Uy, uy Gente, gente ¿Tiene que pelear? Sí, sí, sí Pero ya Me espante Ah, bueno ¿Qué traes? Así que ASMR Y para dormir Para dormir Será lo que dice ella No creo que sea Llamada Y los quedamos dormidos A ver qué pasa También quieren eso Ah, sí Oye, qué raro ¿Cómo? Una vez me dijeron Pero no No, yo no puedo dormir Con alguien En llamada Así que no Sí, no Me también se me era incómodo De hecho, eso Eso, en teoría A lo mucho Exagerando Si me lo pide mi novia Y eso Me lo pienso incluso Pero Sí, también es raro Uy, 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 uy ¡No, no, no! ¡No! Tranqui, tranqui Te vengué Le bailo, le bailo, le bailo Sí, bailo yo Ven, ven, ven Uy, se salió Se salió Era para bailar los dos Tengo el rocket Vale, tranqui Que revives 10 segundos revives Siempre cuando uno de nosotros Se vivo No sabía Eso pasa ¿Alguien se meó? ¿Alguien? Uy Ahí decía Que alguien se había unido ¿Ah sí? What the fuck Hay uno, hay uno, hay dos De hecho, hay dos Cuidado arriba Ay, Dios ¿Por qué me pasan estas cosas solo? Ahí cae, ahí cae, ahí cae Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Yo no puedo Escuchen, si es que estamos ali en vivo Aún reaparecemos Oh, Calypso está viva Sí Estoy viva Vale, me escondo, me escondo Un segundo Hasta que reviva 18 segundos Va, sí, se puede O sea Repito Si es que pregunto algo Que es muy, este No sé Que no quiero contestar No hay problema Me lo dice No más Pero por ejemplo En un En su mejor día Dices Mami, estuve jugando Hasta ya me cansé De estar sentada O sea ¿Cuántas horas más o menos Este De Chambean Por así decirlo Porque supongo que no No siempre habrá trabajo Uy, uy, uy No, 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 no Pues a veces Pues En mi caso Pues a ver Es que no estoy tan 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 Constante Pero a ver En un mejor día Sería toda la noche Desde Las Nueve A las Cinco De la mañana ¿En serio? ¿Pero con el mismo O con varios? Puede ser de hecho Con el mismo A veces Con varios Es muy Variante Ahí Pero Mayormente En mi caso Suele pasar Que con el mismo O sea No que digo Que tengo un cliente Que no Sino que Digamos Me contrató Un chico Que de la nada No lo conozco Y así Y pues Sigue haciendo En otra orden En otra orden Ah, ok Claro, supongo que ya Cuando ya hablas mucho Con esta persona Y te vuelve a contactar Es como Este Ya más O sea Menos incómodo Ya más o menos Saben de qué hablar No sé Ok Ok Y tú ¿Cuál era la pregunta? Más o menos cuánto O sea ¿Cuál es tu jornada Más larga Que has hecho acá? O sea En O sea Si me preguntas Cuánto tiempo Llego jugando Pues La verdad Es que Aún Si nadie Me dice Para jugar Yo Yo igual Estoy jugando Ah, ok Claro, claro Sí Pero me refiero En servicio O sea En En Por ahí ¿Cuánto tiempo Es la máxima que he estado? A ver Yo empiezo A las 5 de la tarde Y creo que sí Hay más personas En la madrugada Pero No suelo estar tan tarde Así que me duermo No lo sé Es bastante variado Claro, claro Eso sí es cierto Sí Y hay temporadas En las que No hay muchas personas Que Que te llaman Para jugar Y hay temporadas En las que hay tantas Que Te quieres dividir Y Y completar Todas A sus ordenes Acá yo no ¡No! Me sentaron Me sentaron Me metieron Un headshot Que Solo venga uno Cosa que Si viene A ver Intenta reírlo Sí, sí, sí Vale, vale, vale Que bien Hay uno a la derecha Uy, está que cae Ahí va Pero ya está Ah, sí, ya lo vi Ya lo vi Con cuidado Con cuidado Quiero uno en team Ahí, completo Vamos, vamos, vamos Viene, viene, viene Lo vi, lo vi Vale, uno a menos Uy, hay uno arriba Uy, hay uno encima De la casa ¿Dónde hay? Sí, hay Creo que ese tiene sniper Creo ¿Tienes otro botiquín? No, solo tengo este Vale Me van a matar Me fusiliaron ¿Te mataron? Ah, no, todavía no Vale, están arriba Tienen full altura Sí, sí, están Con ventaja Por eso Están los tres arriba No se ponen muy abajo No pueden entrar No pueden venir Ahí Se van, se van volando Es que también estamos Fuera del área Bueno, bueno Bueno, bueno Me voy, me voy Porque pensé que tenía Botiquín Me van a matar el área Ahí nomás creo, eh O se fueron volando Ahí estamos pegando Desde lejos Ah, están por allá Era para matarlo Ahora su team Va a reaparecer Igual cuando reaparecemos ¿Ustedes aparecen con nada? O sea, con cosas ¿O no? Bueno, bueno, bueno No, no lo maté Izquierda Vale No, no me gustan Las armas que tengo ¿Quiénes están? Ah, buena, buena, buena Vale, vale, vale Cuidado que a la derecha Hay uno más Hay uno en el loot En el loot En el loot Está que se lo llevo a todos No, yo se lo llevo ya Como eso no sé No sé si le bajen mucho Que yo no sé Yo solo quiero ayudar Quiero ser Vale, vale A ver ¿Qué es esto? No hay nada ¿Cuál es la vida verde? Estoy hecha mierda Ahí va ¿El botiquín me lo dejas? Ahí está Ahí va No sé lo que Vale, cubren, cubren por fa Ay, qué horrible Muy bien Entonces A ver Otra pregunta Me pueden mandar Me pueden Callar en cualquier momento El mejor día De Epal Supongo que Va bien el tema Este Primero ¿Por qué El juego cobra más? Porque viste que Por diferentes juegos Hay diferentes precios O sea, digamos Fortnite Una partida Son Ponte Dos dólares Este Después Valdana Son tres ¿Cuál es el más caro que tiene? Hay gente arriba Espérame No hay que concentrar Ahí me Vale Ah, bueno ¿No mataste? Sí Vale, vale Vale De arriba Muy bien Hay una de albusto Buena, buena, buena Creo que había uno más Hay que seguirlo, porque si no su team va a reivir Está aquí ¿Lo agarraron? No, no, creo que se metió a la casa No, que sabe que es el último, lo va a cambiar Bueno, oye, muy bien Muy bien, muy bien team Tenemos 12 kills en total 10 son mías, pero Me han ayudado Oye, pero tengo acá, hay escudos grandes aquí Lo tienen, lo tienen por aquí 10 son mías Es que 10 son mías No quiero ser mamón Mira, ahí va el 11 Ahí va el 11 Gente buena Ahí va, pueden estar ¡Uy, un copro azul! Ahí está, con eso Oh my God ¿Este cuál es? Esto que está ahí Listo, muy bien Ok, entonces ¿Cuál es el más caro que tienen ahora mismo? O sea Vi que había Fortnite, League of Legends, Valorant O de repente las llamadas normales Son las que más estudian Yo las tengo todas por igual Ah, sí ¿Y tú, Calypso? Sí Creo que Casi Depende Ponte El que me pediste Creo que Lo tengo A 1,90 Ajá Y Bueno, mi precio no Bueno Mayormente Lo que yo tengo Creo que lo más caro sería 2,50 ¿Y ese qué es? Creo que ese sería Uno de Let's for Dead Para elegir el modo Si quieren ir modo Diablo Ah, ok Let's for Dead God No sé de aquí Van Let's for Dead Espera Lo remato Buena, buena, buena Yo debería Voy, creo, eh Protéjame a ver Si es que salen por la casa Lo matan ustedes Pero voy Porque si no Va a reaparecer ¿Qué es eso? Toma Ah, ¿qué es eso? Es Freezer otra vez Buena, 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 buena Esto es bien rey Vale, excelente 16 personas Hay que cambiar un poquito Creo, ya Ya tenemos suficiente acción Una victoria Para cerrar No me molestaría A ver acá ¿Qué hacemos? Aquí Veramos a que Cierra un poquito el área 20 segundos tenemos Aquí pueden curarse Ah, toma, toma Este Ahí Te dejo minis Ah, tienes ahí Vale, vale Listo, perfecto ¿Cuántas wins Tienen en Fortnite? Aprox Creo que No muchas No Ok ¿Tú, Vani? ¿Alguna? ¿O cero? ¿De esta temporada? No, en total Sí, todo Fortnite En total Ah, en total Ni idea Ah, bueno Entonces son varias Ok, ok Pero si has ganado Tú, Calypso ¿O no? Una Aunque sea Por ahí Obvio ¿Cómo le preguntas Eso a la líder? Claro La líder Siento que Que estúpido Yo A ver ¿Qué haces? Si yo muero Es Si No Te he visto Rera de eso Arriba, arriba, arriba 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 Mami, que si la sientan Toma, toma, toma Sí, está arriba Está arriba Ah Que me van a matar A ver A ver, entramos por acá A ver si hay algo Que no tengamos ventaja Ellos están arriba Nele, nele A ver, a ver Aca hay vendas Pero es que nos van a Ah, estamos en área Igual Estamos en área No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Ven, 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 ven Yo, yo protejo Que no venga nadie ILETALES ¿Lo reviviste? Me sentí a uno Toma esto, toma esto Ay, miro No quiero incidiar otra vez Potente No pude No pude No Están arriba mío, creo Previve Previve Sí Ah, ¿cuánto tiempo es? Creo que Sí, sí, sí Este es el área 30 segundos No, yo no puedo reiniciar Dice deshabilitado Ah, ¿en serio? Ajá No Calypso, tengo que ir en tus manos En tus capaces manos ¿Quién lo diría? ¿Rive o no? No, no Confiamos en la líder ¿Quién lo diría? Escucha Tenemos 18 kills Tú tienes una de las 18 O sea Nos llevas en la espalda Somos carries Digo, somos mochilas ahora mismo Dios mío, ¿y cómo los rompí? No, no puedes No, no puedes Eh, tienes que salir Ahí, tienes que salir Ahí, metete Dale, metete Dale, muy bien Salgo, voy a salir Salgo, voy a salir Salgo, voy a salir Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre Por lo que más quieres Ay, por favor Ay, baja, baja, baja Mejor Porque abajo no te van a hacer nada No, metete Y busque escuditos Ay, se maten entre ellos Eh, vale Ten cuidado ¿Viste el mapa? El circulito Tienes que meterte al Ah, me hay escudos Puedes llávate Sí, sí, sí Úsalos, úsalos ¿Estás jugando con mando? Yo no juego con mando Ok Estoy jugando Con el mouse Vale, vale Tú puedes, tú puedes Llévate eso Corre, corre Porque se va en el área El área se va a cerrar Ajá Salta, ajá Bien, bien Sin presiones Sin presiones Tranquila No, ves Para atrás, para atrás Tienes que salir Tienes que salir, tío De ahí para la derecha De ahí para la derecha Ahí, ahí, allá Corre Corre No, ya Un enfermo Ojo, ojo Bien, bien, bien Lo esquivaste, lo esquivaste Hay un botiquín, botiquín No, no No, no puede ser Es que vamos cuartos Excelente Excelente Es que yo estaba solita Contra los tres Es verdad No, no puedo haber hecho mucho Bueno, oye Encantado yo Ani, Calypso Estuvo buena El chisme Estuvo buena la charla Este El chisme El chisme El chisme Encantado yo De verdad De repente Incluso Armamos un squad Con alguien más Otro día Así que Estén atentos Claro Así que Muchísimas gracias Señoritas Nos vemos Chao Chao Bye Bueno No sé si excedí Porque no me acuerdo Si era una partida O dos Ahora me dirán Hola Yo también Ando Dice Silencio Como muteo a Mari A ver Lo voy a llamar ¿Estás jugando? ¿Estás jugando Valorant? No, ya no Esperen, esperen Ah, no ¿Estás jugando Valorant? Ya está con un nube O no sé quién No quiero nada Silencio Mano, pídele foto De sus patas Calificales en el espal Dice No ganamos ninguna Para mí Se van todos una estrella ¿Estás jugando?